En la parte central de Mapimí se localiza un área llamada la Zona del Silencio. Este lugar enigmático tiene un sinfín de mitos. Se encuentra situado, por cierto, entre Durango, Chihuahua y Coahuila, en el lugar llamado Vértice de Trino. Se le conoce así porque las ondas de radio no pueden ser transmitidas de forma normal. Eso se da solo en algunas áreas a que existen campos magnéticos. Esa es la cosa. Se dice que uno de ellos surgió en la década de los 70, cuando un cohete de la NASA llamado Atenas cayó en la región por un desperfecto. Tardaron varias semanas en encontrarlo, cuando por fin lo hicieron, construyeron un tramo de vía férrea desde la estación Carrillo. Se afirmó que los especialistas no solo se llevaron el cohete, sino también varias toneladas de arena del desierto, con el pretexto de que estaba contaminada. Eso originó rumores de que la zona poseía cualidades magnéticas desconocidas, que aumentaron cuando el lugareño Harry de la Peña descubrió un punto donde no llegaban las ondas de radio. Sus declaraciones originaron una investigación realizada por universitarios de Torreón, Coahuila, quienes propusieron la teoría de que un cono magnético bloqueaba diferentes tipos de señal. Otro factor muy importante para que las personas crean fielmente lo que les cuentan, es la increíble flora y fauna del lugar. Hay de todo, tortuga del desierto, reptiles únicos en el mundo, hermosos nopales, violáceos. También se pueden encontrar plantas como la gobernadora, la sabanera, cotillos, magueyes y cactáceas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!